La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en esta fotografía que vemos en pantalla, ya que se ha requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o también está habilitado el WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre la investigación o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.